A la espera de su carta para Hogwarts, terminó de politólogo, especialista en la coyuntura electoral de la comarca, el juego de tronos en Poniente y los intentos de reforma del Ministerio de la Magia. Estaciona el dragón para su columna, Mauro Caza. Muy bien, vamos a ver un poco de este tipo, este flaco barudo que ha venido un poco a mover bastante el avispero en lo que han sido estas semanas acá en Inglaterra, en Reino Unido. Me refiero a este tipo que es partidario de masivas nacionalizaciones de servicios públicos, de volver a financiar extensamente infraestructura y vivienda del Estado y de un desarme nuclear unilateral por parte de Inglaterra. Un tipo que es el director de la coalición británica opositor a la guerra de Irak, un militante acérrimo durante los años 90 a favor de la tradición de Pinochet para su juzgamiento a manos del juez español Baltasar Garzón, un tipo que se define vegetariano, abstemio, hispanoparlante, ambientalista. Me refiero a Jeremy Corbyn, quien fuera elegido nuevo líder del partido laborista inglés y los analistas políticos hablan de que se trata del líder más a la izquierda en los más de 100 años de la historia partidaria de este, 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 redundantemente histórico partido, ¿no? Fuerte, ¿no? Con un 60%, sí, este, sí, es fuerte y clara la, la, digamos que esto de que sea el líder más a la izquierda también es lo que está provocando tanto revuelo y de ahí vienen, este, algunas de las, de las apreciaciones que vamos a hacer en esta columna. Bien. Hacer un poquito, este, de presentación, un poco más de lo que veníamos diciendo, bueno, este, Jeremy Corbyn consiguió un 59.5% de los 422.000 votos emitidos, este, en la, en la interna del partido laborista y ahí consiguió la victoria en esas elecciones internas que fue más que contundente e inesperada. Inesperada porque, bueno, estas elecciones que se celebraron ahora en septiembre, este, allá por junio, nada más que tres meses atrás, todas las daban por soldada entre candidatos que eran diferentes versiones del nuevo laborismo de Tony Blair, ¿no? Digamos, Corbyn no estaba ni siquiera en la conversación. Pero en solo dos meses la campaña de Jeremy Corbyn logró triplicar la membresía al partido y dio un salto espectacular con decenas de miles de adherentes que se inscribieron para votarlo. Y ahí se dio un fenómeno muy parecido a la Obama manía de 2008, ¿no? Este, meetings enormes de colas interminables, lugares saturados de gente, de incontenible entusiasmo, digamos, de jóvenes y de personas que por primera vez se acercaban a la política. Este, si se quiere, la apuesta de la campaña de Corbyn fue bien clara y contundente, fue decir, hacer justamente todo lo contrario a lo que hicieron Gordon Brown y Tony Blair durante los tres periodos que gobernaron antes del giro conservador en Inglaterra, ¿no? Un rechazo a las políticas impulsadas por el nuevo laborismo durante la época de Tony Blair, que es, sin duda, el líder laborista más exitoso en largas décadas para este partido, ¿no? Un alejamiento de la tercera vía. Exactamente. La campaña de Corbyn se trató básicamente de decir, alejarse de esa postura que en su momento le dio importantes réditos al laborismo, ¿no? Volver al gobierno después de lo que supuso el largo invierno de Margaret Thatcher y de John Mayer en el gobierno, ¿no? Algunas perlas, digamos, la revista The Economist hizo una gráfica muy interesante, la pueden buscar, sobre las votaciones que tuvo Corbyn durante del 97 al 2015 como parlamentario, ¿no? Y es muy interesante porque siempre es un tipo que tiene una forma de votación ideológica prácticamente perfecta, ¿no? Vota a favor de cualquier iniciativa medianamente de izquierda y en contra de cualquier iniciativa medianamente de derecha, ¿no? Entre algunas de las más divertidas que votó a la izquierda fue, por ejemplo, prohibir la caza de zorros en Inglaterra. Mirá vos, ¿la caza de zorros es algo muy común en Inglaterra? Sí, totalmente. Mirá. Y si caminas por... andan por Hyde Park los zorros acá. Yo también de las ardillas, pero de los zorros me vine a enterar estando acá que también andan por Hyde Park, pero no se los puede cazar. Mirá vos. Bueno, antes se podía, entonces. Sí, antes se podía, pero bueno, es bueno de Corwin este voto a favor de la prohibición de su casa. Muy bien. Digamos que esto, hasta ahora un poco de lo que viene pasando, ¿no? Pero veamos algunos desafíos que enfrenta Jeremy Corwin, ¿no? Básicamente Corwin tiene dos desafíos gigantescos y el primero, el que se le presenta como más acuciante, es mantener unido al Partido Laborista, ¿no? Porque bueno, como decíamos con la dupla Tony Blair y luego Gordon Brown, el laborismo se perfiló como un partido de centro, y ese es el perfil mayoritario entre los 232 diputados actuales del partido, ¿no? Y la gran mayoría de las caras más visibles del Partido Laborista durante la campaña se opusieron de manera feroz a Corwin y dijeron que, bueno, que su victoria los convertiría en un mero partido de protesta. El propio Tony Blair pidió en vano que los votantes no apoyaran a Corwin y dijo textualmente que no debían votarlo para evitar cometer el acto más demente de la historia política de este país. Digamos que este es como el primer gran desafío, mantener al Partido Unido, ¿no? Y el segundo desafío, aún mayor si se quiere, es convertir al laborismo en gobierno, ¿no? Convertir al laborismo en una opción para 2020. Digamos que el consenso politológico aquí en Reino Unido es que, bueno, que este es un país, sexta economía mundial, que suele navegar entre las aguas de la moderación y el conservadurismo sin lugar para una alternativa francamente de izquierda, ¿no? Es como que la opinión pública británica suele ser bastante conservadora y al sumo moderada en algunos temas, pero casi nunca de izquierda. A la vez, Corwin enfrenta una campaña mediática incesante e implacable, ¿no? Desde el día cero, desde antes de asumir, pero bueno, en las últimas semanas han proliferado artículos que lo acusan de todo, ¿no? Desde antisemita, traidor a la patria, y hubo un evento particularmente fuerte, ¿no? Un clamor muy grande de los periódicos en contra del gesto que realizó Corwin durante la misa que se celebró en conmemoración del aniversario de la batalla de Inglaterra, una batalla en la cual la aviación británica derrotó a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. A esa misa se le invitó, en la catedral de St. Paul, se le invitó a Corwin como líder de la oposición, y bueno, el nuevo líder permaneció en silencio mientras el resto de las autoridades cantaba el himno nacional. Bueno, qué fuerte eso. Digamos que explotó, ¿no? Explotaron todos los medios y bueno, y la opinión pública también, con titulares del tipo que Corwin desagra a la reina y al país, y bueno, fue como que fue el hecho político de la semana pasada, ¿no? Claro, o sea... Corwin se declara republicano. Sí, y sería por eso entonces que él no cantó el himno... Yo no sabía que había esa especie de problema con el himno nacional británico, que no era de consensos. ¿Por qué es? Claro, en realidad, Corwin dice que él mantuvo un respetuoso silencio durante el himno que se puso de pie, y que mantuvo silencio en respeto por los soldados británicos, por los héroes de guerra que derrotaron a los nazis, pero que bueno, él es un pacifista, él se declara en contra de cualquier tipo de intervención militar, así que no celebra un himno que es básicamente un canto de elogio al ejército y a la reina, y a la vez se declara republicano, ¿no? Pero bueno, pero igualmente aseguró que él no tiene ningún plan de reformar la monarquía si llega al primer ministro, ¿no? Trató de sacar un poco la pata del pedal para que el público no lo linche, ¿no? Digamos que esto pegó bastante mal en el sentido de que la opinión pública británica tiene una gran reserva de nacionalismo patriotero, ¿no? Sobre todo ese escepticismo anteuropeo, etcétera, ¿no? Sí, y la figura de la reina también, ¿no? Sin duda, estamos hablando, claro, que ni que hablar que la reina Isabel que hace poquito tiempo cumplió como la reina más longeva en la historia de Inglaterra, ¿no? La monarca que más tiempo estuvo en el gobierno y es una figura por lo demás querida y respetada por los británicos. Pero bueno, si hacemos como un resumen de todo lo dicho, podemos decir que el principal líder de la oposición en el Reino Unido prácticamente no cuenta con experiencia tampoco en las altas esferas de la política, ¿no? Ha sido solamente diputado toda su vida, que también cometió algunos errores que se pueden calificar como medio de amateur, ¿no? Como, bueno, que cuando terminó designando un gabinete en la sombra donde todos son hombres de clase media, ¿no? El tipo que basó todo su discurso de campaña en la igualdad y en la promoción de derechos excluyó mujeres y jóvenes y personas de minorías étnicas en su gabinete, ¿no? Pero bien, a la vez, los conservadores están haciendo la fiesta, ¿no? Los conservadores ven en este triunfo de Corbyn, que se están asegurando ser gobierno nuevamente en 2020 y respondieron a este giro radical del laborismo a la izquierda buscando al votante mediano, ¿no? También nos salió la semana pasada a rezongar a los empresarios que no pagan el salario mínimo, ¿no? A tratar como de correrse hacia el centro y como para dejar sin espacio al laborismo, ¿no? La carta de los conservadores es muy clara, es decir, es apostar a que Corbyn está proponiendo una agenda de políticas que ya fue rechazada hace décadas por los británicos, ¿no? Las nacionalizaciones, el intervencionismo, y bueno, y sostienen que eso es una barrera infranqueable entre este nuevo líder laborista y el grueso del electorado. Pero para ir terminando, me gustaría también un poco mirar el bright side de la situación, ¿no? Miremos un poco el lado brillante y ver si fuéramos optimistas respecto, si nos tocara ser asesores de Jeremy Corbyn y no le podemos salir a decir todo esto, no decirle que no tiene ninguna chance de ser primer ministro, tenemos que hablarle de qué posibilidades de éxito puede tener. Y ahí tenemos que partir de la idea de que bien, es verdad que al votante mediano le puede resultar bastante esquivo a Corbyn, pero tiene de dónde pescar, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado no cabe duda de que el triunfo de Jeremy Corbyn ha renovado mucho el debate político aquí en Gran Bretaña y en el seno de su propio partido, y ha hecho que los británicos se insuflaran de una inesperada pasión política, algo que no es muy común por acá. Digamos que el tipo está dominando fuertemente la agenda de los medios y de la discusión y del debate político. Eso no es menor. Y hay que decir algo respecto al votante mediano y a las últimas elecciones. Digamos, en las últimas elecciones de 2015, el 40% de los votantes se abstuvieron. Digamos que cuando hablamos de un votante mediano hay que decir, bueno, hay un 40% de las personas que no expresaron su voto. Por lo cual, si ese porcentaje hubiera ido a votar, por ejemplo, si votaran al laborismo, perfectamente el laborismo puede ganar las elecciones, aún estando lejos del votante mediano que efectivamente ha ido a votar. Claro, pero evidentemente es un público que estaría a la izquierda, digamos, del votante mediano, ese que se quedó por fuera en las últimas elecciones. En realidad no sabemos. En general suele suceder que quienes se abstienen de votar suelen ser, por lo menos no lo tengo claro en el caso de Inglaterra, pero lo que uno sabe que más maneja que es Estados Unidos, suelen ser las personas con menor nivel educativo, las personas con menor nivel económico, son las que se suelen abstener de ir a votar, o las pertenecientes a las minorías raciales. En Estados Unidos, generalmente, quienes abstienen serían más propiedades a votar en la centro izquierda, que es el Partido Demócrata. Podríamos pensar que estos votantes también pueden ser más proclives a votar al laborismo, y en un 40%, un número abrumador, no están yendo a votar. Por otro lado, están los resultados muy malos que obtuvo el laborismo en Escocia. En Escocia, la escena política histórica del siglo XX estuvo dominada por el laborismo, pero en las últimas elecciones fueron arrasados por los nacionalistas. ¿Por qué? Porque los nacionalistas tenían una plataforma muy clara ante austeridad, antirrecortes y pro-bienestar. Digamos que si Jeremy Corbyn logra posicionarse con ese discurso, tal vez vuelva a recuperar terreno en Escocia, y eso también le granjeé una buena cantidad de votos. Digamos que lo mismo en Gales y en el norte de Inglaterra, que son las zonas donde históricamente el laborismo ha votado mucho mejor de lo que lo hizo con Ed Miliband, digamos que son todas puntas para pensar que Corbyn tiene de dónde pescar. Un portandés es el hijo de votante mediano, pero tiene para dónde crecer. No es que esté en un lugar imposible, en un margen del sistema, donde no tiene para dónde agarrar. Claro, y además falta bastante, ¿no? Obviamente, esto recién arranca, faltan cinco años nada más ni nada menos. Y digamos que el primer gran test que va a tener Jeremy Corbyn como líder laborista es dentro de ocho meses cuando habrá elecciones municipales en toda Inglaterra, habrá elecciones para el alcalde de Londres, y habrá elecciones parlamentarias en Escocia y Gales. Allí se verá si esta Corbyn manía es una alternativa plausible, o bueno, si es puro divertimiento romántico, que no por ello menos legítimo, ¿no? Digamos, porque nosotros la pasamos bien analizando estas cosas. Sin duda. Y bueno, ya también tenemos planteado, digamos, para 2017, si no me equivoco, el tema del referéndum de continuidad o no en la Unión Europea, ¿no? Claro, y en eso obviamente Jeremy Corbyn tiene una postura totalmente favorable a mantenerse dentro de la Unión Europea y a que Inglaterra avance en la agenda de la integración, ¿no? Porque digamos que la situación actual de Reino Unido es medio insostenible, porque si bien no se ha ido de la Unión Europea, no presenta ningún interés en avanzar en ningún punto de la agenda de la integración. Corbyn va a hacer campaña a favor de mantenerse en la Unión Europea. Claro, y ahí también tiene, bueno, un hueco para donde crecer, de repente, ¿no? Más dentro de los europeístas, sobre todo si tiene una postura más clara de los conservadores, ¿no? Que tienen como en el UKIP su aliado natural, creo que ahí también puede tener una punta si las va a aprovechar, ¿no? Sí, el Partido Conservador en este tema está bastante dividido y ni siquiera está muy clara la postura del propio Cameron, ¿no? Por eso. Que tiene un discurso medio ambiguo sobre... Claro. Como Cameron tiene discursos ambiguos sobre casi todo, es un líder como muy inteligente que suele jugar bastante al centro y bastante a donde apunta la opinión pública por rachas, ¿no? Por rachas de viento. ¡Suscríbete al canal!